La Unión Europea concederá a Theresa May una segunda prórroga del Brexit, aunque todavía se desconoce si la fecha de salida tendrá lugar a finales de junio, como reclama la primera ministra británica, o en un plazo de un año, como propone el bloque comunitario. La primera ministra británica puede resultar una figura solitaria en sus batallas por el Brexit. Los 27 socios comunitarios coinciden en que resulta imprescindible aplazar el Brexit, pero discrepan sobre el plazo y las condiciones. Lograr un acuerdo en casa no suele ser tan fácil para May. Los miembros del Parlamento británico han bloqueado tres veces el acuerdo de salida de la UE. Y esta semana han aprobado una ley que impide a la primera ministra británica abandonar el bloque sin un acuerdo. Tan solo unas horas antes de que Reino Unido y algunas partes de la UE conozcan la amplitud de las consecuencias económicas de un Brexit sin acuerdo, May realizó un viaje relámpago a Berlín y París. En Alemania, la primera ministra explicó a Angela Merkel que tiene un plan, pero que necesita más tiempo. Ante tal incertidumbre, Reino Unido planea participar en las elecciones al Parlamento Europeo el próximo 23 de mayo, en caso de que el país no haya abandonado para ese entonces la UE. Algunos, en particular los franceses, manifiestan sus dudas acerca del plan de May y piden pruebas. Queremos entender para qué necesita Reino Unido esta prórroga y cuáles son las condiciones políticas de May para conseguir esta extensión. Y esto es lo que le ha dicho al presidente francés Emmanuel Macron en París. El plan, en parte, consiste en iniciar las conversaciones con el líder de la oposición, Jeremy Corbyn. Un gesto que desagrada a los partidarios de la línea dura del Brexit en las propias filas de su partido, mientras que al mismo tiempo no ha conseguido una solución. Exasperada, la primera ministra publicó esta semana un vídeo titulado ¿Qué está pasando con el Brexit? Estamos dialogando para encontrar una manera de garantizar que conseguimos un buen acuerdo, un acuerdo aprobado por el Parlamento. Y la respuesta a esto es exactamente lo que los líderes de la UE en Bruselas exigen conocer. CGTN en Español